Dicen que soy mamón, también que soy culero No les pongo atención y muy poco les creo No sufro de conciencia, yo cuido mi cuero Se me activa el instinto con un buen veneno Pendiente del celular y también de los medios Pa' que no haya problemas por estos terrenos Ando bien protegido desde allá del cielo Te adelanta este hermano, luego nos veremos No más me quedan los que aquí traigo colgando Son pocas amistades a mi lado Te cuidan los collares que traigo en el pecho Alejan las envidias y a los... Me saltré el temple Si botan los cofres que traigo en los niños En mi corazón te cuidan las manos Te cuidan los machos